Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Hidalgo Lito y aquí estamos con un nuevo desafío de Fortnite Y chicos, en esta ocasión vamos a hacer el desafío de hacer un gesto delante de una cámara en Costa Creyente o albercas adormecidas Es muy sencillo chicos, pero antes de todo os voy a decir que si os gusta mi contenido o es la primera vez que veis mis vídeos Aquí debajo tenéis el botoncito de color rojo para poderos suscribir que es totalmente gratuito y de esa manera no perderos ninguna ubicación Chicos, únicamente hay que hacer un gesto delante de una cámara, por tanto yo voy a venirme aquí a Costa Creyente por haberme venido a cualquiera de los dos sitios Que es justamente en esta ubicación donde tenemos la cámara, justamente aquí, aquí la vamos a tener, aquí la veis Y nada, os ponéis delante de la cámara y hacéis un gesto cualquiera Y de esta manera vais a completar el desafío chicos, así de simple Así que eso es todo por hoy, dejadme un fuerte poder arriba si os ha gustado el vídeo Una vez más os voy a dejar mi caeto aquí a la derecha para que os podáis suscribir que recuerdo que es totalmente gratuito Y una tarjetita aquí arriba a la derecha para que no os perdáis ninguno de los desafíos que ya hay en el canal Un saludo y nos vemos en el siguiente desafío ¡Suscríbete al canal!